buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bien bien a todos antes que nada amigos gracias a todos hemos llegado a los 34 mil suscriptores gracias a los que le den like gracias a los que comentaron gracias a lo que compartieron gracias a todos cracks estamos en anime fighting simulator y como ha ganado la votación de conseguir el poder de super saiyan lo vamos a tratar de conseguir amigos tenemos que matar a broly no sé mil veces para que los toque porque ya lo he matado muchas veces y no me ha tocado así que lo que estamos tratando de conseguir es el legendario super saiyan amigos me cambiará el pelo verde ya lo estuve viendo en el directo amigos la otra vez que algunos suscriptores lo tenían pero bueno amigos ahí estamos faltan 40 segundos amigos para que aparezca broly el tier 1 vamos a empezar seguramente nos va a matar el tier 2 3 o el que sea si nos mata amigos no nos preocupemos porque podemos conseguirlo igual cracks sin broly nos mata o cualquier voz el poder podemos conseguirlo igual igual hay que tener de matarlo yo me equipara amigos elito sí que el lanza de los dardos que es mucho más fácil derrotarlo después vamos a ver si podemos conseguir el tatara una vez que consigamos el poder voy a conseguir el tatara cracks para poder ver si es mejor o peor ahí estamos 800 es es mucho más fácil que lax es muy fácil amigos derrotarlo con el con el todo amigos ahí estamos 780 de vida el otro poder amigos que tira este no sé cómo no sé cómo esquivarlo cracks si alguno sabe amigos en los comentarios pónganme los amigos bueno sé cómo esquivar el poder ese este si lo hace esquivar pero el otro amigos no sé cómo esquivarlo cracks es muy difícil cracks olé qué pasó crack más animal olé uf jaja me maté igual cracks estamos 655 de vida excelente 640 dale crack no saltes amigo no saltes crack ahí estamos 610 de vida después igual te voy a lanzar algunos hechizos crack bueno hechizos no poderes el otro día amigos un suscriptor me dijo hechizos 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 no son son por cómo puede ser amigos que me haya caído en la lava verde cracks increíble amigos estamos 90 vida vamos a dejar a estamos estamos 90 vida 90 75 60 50 bien lo matamos así cracks ahí estamos 25 de vida lo matamos a ver no amigos no me ha tocado vamos a seguir intentando me está sacando vida amigos ojo me está sacando vida me estoy enojando y cuando me enojo me pongo en modo super saiyajin calvo amigos ahí estamos 300 de vida excelente 330 25 295 bien amigos 260 ojo hay recupero un poco y recupere más vida y recupere vida ahí está cracks 260 250 240 ahí está 225 bien amigos vamos vamos amigos que lo derrotamos vamos que derrotamos hay un tiempo amigos hay un tiempo para que lo derrotes si no el tiempo saca amigos ya termina la partida cracks 160 vida uf casi me caigo como una travese casi me caigo 155 vida ahí está 100 y ya lo mató ya lo mató ya lo mató ya lo mató cracks le tiró unos dardos les parece amigos le tiró unos unos dardos al mismo tiempo que le tiró los poderes a ver a ver ojo 400 y 412 de vida bien amigos no a seguir intentando cracks tenemos algunos códigos vamos a ver si funcionan el primer código míos que tenemos es hasta in astounding hasta astounding 225 vamos a ver si funciona amigos bien amigos funcionó cracks bien el primer código funcionó cracks que te da no tengo idea cracks a ver que nos dio amigos que nos dio vamos a especiales seis mil amigos te da mil chica la cracks te da mil de chica la cracks el primer código funcionó a ver el próximo código es vamos a ver cuántos no funciona el próximo código es impecable es imp cable impecable tu 75 está avanzar si no funciona no impecable crack impecable 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 ahí está bien cracks dos códigos que funcionaron cracks dos códigos a ver que le dio que nos dio crack nos dio moneda cracks no dio monedas amigos bien amigos dos códigos que funcionan después vamos a ir poniendo más códigos vamos a ver cuáles funcionan 80 vida cracks 80 vida vamos lo tengo estar y me está por matar también lo tengo matar y me está por cortar ojo no 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 55 día me está por matar cracks vamos 45 vida vamos a ver si me tocan esta por favor que me tocan esta por favor no me mató y lo logré cracks me mató y lo logré amigos me mató y lo logré cracks bien amigos después de derrotar al tier 5 hemos conseguido el legendary super saiyan ahora amigos vamos a colocarlo a ver cómo queda y queda amigos a ver vamos a la parte de powers en la parte de durabilidad tenemos el legendary super saiyan crack me encanta go to legendary super saiyan which reduce con el 5% el daño de los de las personas vamos a seleccionar una que ya éste ya no nos sirve más así que la vamos a poner en y de vuelta y amigos vamos a ponernos el legendary super saiyan a la una amigos a las dos a las tres esto crack mira lo que es esto crack mira lo que es esto crack para mira lo que es esto crack man mira que soy un super calvo super saiyan calvicie crack me encanta amigos me encanta lo que es esto man alta la fusión crack por haber conseguido este legendario super saiyan vamos a poner otro código amigos el código amigos es el siguiente es mi es mi mente es mente así pero perdón sin mayúsculas crack es mi mente es mente así mente 200k hasta ahora veo si funciona ya sucede amigos bien crack hemos puesto tres códigos crack hemos puesto tres códigos a ver qué medio puede ser que me haya dado monedas o no cracks me dio chica la cracks me dio chica el amigos así que amigos si te ha gustado el vídeo no olvides con like suscríbete a la campanita comparten sus amigos los quiero mucho amigos adiós y